Quiero compartir con ustedes una segunda encíclica papal del Papa Francisco. Acuérdense de aquella encíclica, Loato Si, que era sobre el cambio climático. Y ahora esta segunda encíclica, Loato Deum, tiene también una relación con la primera. En la primera se llamó a una advertencia mundial. En la segunda hay una urgencia mundial. Una urgencia por lo que está pasando con nuestro planeta en materia de cambio climático. Por acciones de la especie humana. Vamos a partir del entendido que el planeta Tierra siempre va a seguir siendo el planeta Tierra. Que con todas las adversidades y los que le podamos aportar en cuestiones de autodestrucción, se va a destruir la especie humana. El planeta va a seguir existiendo. Puede ser que no sea con condiciones adecuadas para la vida como la conocemos. Puede ser que tengan condiciones más hostiles, pero seguirá siendo el planeta. Entonces, el problema es de nosotros, de la especie humana. Y por eso, encuentro de alta importancia este llamado de urgencia que hace el Papa Francisco con esta encíclica. Y esta recorre, recoge siete partes principales. Primero, la crisis climática global. Hemos vivido el año de la historia desde que se mide con las temperaturas más altas que hayamos conocido. Entonces, en esta primera parte, él enfoca esta crisis climática global. ¿Por qué? Porque solamente aumentar un grado, 1.5 grados, 2 grados, cambia el equilibrio que nosotros conocemos en el planeta en materia de condiciones de confort para la vida. Y pone en riesgo la mitad de la población mundial y todas las ciudades costeras. Esto es algo muy serio. Y se han hecho diferentes cónclaves internacionales donde los diferentes organismos multilaterales han tratado este tema con serias advertencias y el equipo de científicos mundiales que le ha entregado su vida al estudio de este tema. Y las condiciones que nosotros estamos encontrando, dice esta encíclica, las criaturas de este mundo han dejado de ser compañeros de camino para convertirse en nuestras víctimas, porque la estamos maltratando, la estamos dañando. El hombre es el responsable de estos cambios. La mayoría, las veces de cambio que el planeta ha tenido, calentamiento, era de hielo, diferentes cambios que ha tenido, la especie humana no existía. Ahora la está provocando la especie humana de una forma acelerada y provoca el efecto dominó, que cuando pasa ya de los umbrales de sostenibilidad, de equilibrio natural, entonces ya va afectando a una cosa y a otra de una manera escalonada, como el efecto dominó. El otro tema que él enfoca en su encíclica es el paradigma tecnocrático. Los daños, los riesgos que se exponen en el planeta por el calentamiento son ya irreversibles, señores, al menos por cientos de años. Lo que a la especie humana le ha tomado desde la era preindustrial hasta acá, algunos años, la naturaleza, ser resiliente con eso y resarcirse y autosanarse, le va a costar cientos de años. Y quién sabe todos los miles y miles de millones de dólares que sean necesarios. No se puede dudar del origen humano y del origen de lo que está pasando, que es humano, es antrópico, es por la especie humana de lo que está sucediendo en el cambio climático. La otra parte es de la debilidad de la política internacional. Hemos sido exitosos con el tema de la capa de ozono, que puso en riesgo en su momento la estabilidad de los rayos solares y los filtros solares que el planeta tiene normalmente. Como el ozono es una capa tan fina, bastó que pequeños usos de partículas que dañaban la capa de ozono estuvieran poniendo en peligro inminente a la especie humana. Y los organismos internacionales actuaron y hoy se ven los resultados positivos. Ahora bien, frente al cambio climático, ha mostrado mucha debilidad, porque hay demasiados intereses, hay mucha parte que quiere mantener una hegemonía mundial en base a la autodestrucción del mismo hombre, de la misma especie humana. Por ejemplo, los niveles de vida de naciones desarrolladas, como Estados Unidos, por ejemplo, consumen cerca del 40% de todo lo que consume el planeta. Si nosotros alcanzáramos los mismos niveles, o si China alcanzara los mismos niveles, se necesitaran 3, 4, 5 planetas. Entonces, esta situación es la que tenemos que llegar hacia nosotros y hacer cada uno de nosotros partes iguales y promocionar entre nosotros mismos con nuestras acciones, acciones positivas en favor de nuestra casa común. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y me quedé por mitad. Ahí está.